Cada persona tiene un ritmo particular en el aprendizaje, ¿no? No necesariamente puedes llegar, si tú necesitas incorporar otros materiales para procesar mejor the foundation, las bases, obviamente, el writing one es crucial. Se te va a dar todo lo que tal vez se te confundió, no adquiriste, no dominaste, mientras que tú aprendías el idioma. Entonces, ahí como que te nivelas en ese primer curso de escritura. Simultáneamente, no solo es la escritura, también tenemos el listen and speaking, que llegamos a speech, oratoria. Hay una ejecutiva colombiana muy talentosa que conocí en una de las cámaras de comercio de Fort Lauderdale. Colombiana, talentosa, tiene como dos negocios en Colombia. Y, bueno, por razones políticas, etcétera, personales, bueno, ahora viven aquí y tienen el mismo negocio que otro. Pero ella da muchas charlas, ha dado mucho entrenamiento en cuanto a liderazgo, inteligencia emocional. Pero, ¿qué? Claro, su inglés es bueno, pero para llegar a este mensaje, entonces ella está ya en el segundo curso de listen and speaking orientado a oratoria, speech. Porque, obviamente, la meta final, como en inglés se dice, the ultimate goal, ¿no? La meta realmente donde ella quiere llegar es a poder realmente desenvolverse y dar una charla de información persuasiva, convencer a la persona. Entonces, para eso, obviamente, es una combinación un poco más estructurada de la gramática. Siempre está la gramática, la mecánica, realmente combinándolo con los elementos necesarios para poder tú demostrar esa capacidad lingüística en el idioma extranjero. Así que sí, si podemos, nosotros pueden llevar todo el programa o si no, sabes que yo no. Sí, 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 fui ingeniero, sí, fui ingeniero, tuve la satisfacción en mi país, aquí, gracias a Dios, ya soy residente, tengo un buen trabajo. Pero, no es que realmente quiero yo ejercer mi carrera, pero me he dado cuenta que tengo que mejorar mejor en participar en las conferencias. Con los otros ejecutivos, dar mi opinión de la problemática o del caso o del proyecto que se va a llevar a cabo. Y, obviamente, hay socios americanos, como latinos también, pero inversionistas americanos. Y, obviamente, esa conferencia se va a dar en inglés. Pues, esa persona definitivamente puede ser alumno de nosotros, tiene ese perfil.